en este vídeo vamos a ver las herramientas de estabilización en davinci resolve tanto en edit cut y color como también al final haré una pequeña demo de cómo funciona en fusion he grabado unos planos en el paseo de arturo soria en madrid lo grabó con un objetivo 50 en una cámara canon con sensor aps con lo cual es teleobjetivo y por lo tanto como no llevaba trípode todos los planos vibran mucho voy a enseñaros el material para que lo veamos es la cámara se mueve mucho en todos los planos estos estos primeros que están aquí bueno se van a estabilizar razonablemente bien aquí en este veis que hay mucha vibración al inicio del plano ahora ya la cosa se suaviza por la entrada del coche que ya tiene un movimiento interno se aprecia menos y este es un plano que grabado que va a ser imposible de estabilizar es un poco para que veamos que esto no es magia que hay cosas que no se pueden resolver pues vamos a vamos a ello me voy a colocar en el primero de los planos el estabilizador lo tenemos en el inspector es esta pestaña de aquí tenemos el estabilizador con una serie de menús que ahora mismo vamos a ver en cat igual es la misma herramienta y también la tenemos aquí en el inspector en cat hay una forma un acceso rápido que es a través de este icono de aquí que tenemos aquí una serie de accesos rápidos para hacer transformaciones y uno de ellos pues es la estabilización y en color lo tenemos en el tracker en el tracker tenemos una función de estabilizador estas tres herramientas tanto la que está en cat como en edit como un color son la misma es decir que si yo hago modificaciones en un sitio se están sincronizados con los demás es decir que es la misma herramienta pero disponible desde las tres pantallas y en color tiene un aspecto distinto en la interfaz pero los menús que hay son los mismos que el que en edit vale en edit vamos a empezar por este primer plano entonces si yo le doy a estabilizar con los valores por defecto que trae la máquina pues veréis que él el efecto pues es muy muy notable se mantiene el movimiento pero ya es un movimiento como mucho más suaves crees lo quito el estabilizador para que veamos cómo era el plano tiene una vibración inaceptable y si le pongo el estabilizador pues ya es un movimiento suave es un movimiento suave perfectamente aceptable si yo me vengo aquí a este este otro plano a estabilizarlo hago la estabilización por defecto y pasa lo mismo tenemos movimiento muy muy suave también también podría poner este botón que es camera lock que lo que hace es que estabiliza que parezca que está grabado con un trípode entonces hago estabilizar habéis visto que ha hecho un pequeño zoom aumentado el zoom este es el plano con su movimiento y para estabilizar lo que hace es que reduce la escala para poder desplazar el plano y que se produzca el efecto de la estabilización fijaos aquí como queda prácticamente quieta la señal entonces tengo tengo este este botón que dice zoom que quita la el redimensionamiento y por lo tanto me va a permitir ver qué es lo que está haciendo el estabilizador voy a poner la pantalla así un poquito más amplia entonces veis que él cuando aplico el estabilizador aparecen esos bordes esos bordes negros vamos a poner aquí también en este plano vamos a quitar el la el zoom y vamos a poner el cámara no sabe la es para que sea más exagerado entonces veis lo que está haciendo el estabilizador está desplazando cada fotograma para que el elemento fotografiado esté siempre estable se elimine la vibración entonces vamos a volver a poner el zoom y quitar el cámara lock y voy a estabilizar los primeros planos de la secuencia cada vez que hacemos un cambio en la en un parámetro tenemos que volver a pulsar el botón estabilizar para que lo vuelva a calcular y esté igual bueno pues ya ya he estabilizado todos los los planos con los valores por defecto vamos a vamos a ver el resultado es aquí hay un poquito de movimiento a lo mejor excesivo aquí también un poquito de movimiento que se haya suavizado ya no tiene la vibración incómoda de la cámara en mano si quisiéramos aumentar la suavidad podría ir a estos planos y aquí en el control de smooth que lo tengo en el valor mínimo lo puedo subir al valor máximo lo voy a poner en todos los planos para que veamos la diferencia vamos a verlo ahora ya el movimiento sigue habiendo algo de movimiento pero es muy muy suave como si estuviera grabado con una estética ha perdido ya la personalidad que pudiera tener el movimiento que hubiera hecho el operador de cámara no por eso es recomendable en un principio no poner la suavidad los valores máximos y por defecto davinci nos lo coloca en en smooth luego tenemos el deslizador de cropping que lo que va a hacer es si lo tengo completamente a la izquierda en el valor 0 25 estamos permitiendo que se haga tanta ampliación de escala como sea necesaria y si lo tenemos en el valor 1 no habrá estabilización porque como no puede haber un reescalado zoom pues entonces no hace ninguna ninguna estabilización por defecto te lo ponen en un valor como 0 5 pero si queremos exagerar el reescalado y por lo tanto la estabilización resultante lo podemos llevar hasta el valor máximo que es 0 25 por último tenemos strength que es un factor multiplicador del efecto es decir si normalmente lo tenemos siempre al máximo que es 1 si vamos bajando poquito a poco el efecto del estabilizador se irá reduciendo una forma muy significativa entonces en principio este valor lo vamos a mantener siempre al máximo el smooth lo pondremos en el máximo si queremos suavizar mucho pero eso obligará a hacer un crop mayor cuanto más alto tengo la suavidad más tengo que cropear más pierdo resolución espacial los valores por defecto suelen dar un resultado muy bueno y solamente lo vamos tocando vamos tocando el cropping y el strength en función del del plano y de lo que los resultados que vayamos consiguiendo ahora una cuestión muy importante es que para 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 estabilizar tenemos tres modos el modo perspectiva similarity y translation estos son tres algoritmos distintos que en realidad si uno no funciona bien pues podemos probar con el otro voy a explicaros cómo 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 funcionan cada uno de ellos en el perspective que es el que está por defecto es el más avanzado él va a reajustar la imagen teniendo en cuenta la escala el zoom posición x y y es decir pan y tilt la rotación y también el pitch y el yo que son los correctores de perspectiva como en estos casos que hemos visto que el resultado que ha hecho es más bastante bueno pues lo mejor es usar el modo perspectiva pero muchas veces hay hay planos en los que al hacer la estabilización se producen deformaciones de perspectiva que realmente pues no quedan nada natural no quedan nada bien entonces en esos casos podemos ir al modo similarity similarity no utiliza utiliza a todos los demás pero no utilizan las transformaciones de perspectiva pitch y yo y por último tenemos translation que es el más sencillo de todos que este solamente reposiciona en x y y es decir que cuando la estabilización nos genera muchos artefactos por deformaciones de perspectiva podemos ir probando con estos otros algoritmos que nos pueden dar un resultado más satisfactorio y ahora vamos a ir a ver cómo funciona el estabilizador en el plano imposible que es este entonces lo primero que voy a hacer es aplicar la estabilización por defecto y ver el resultado que nos da entonces vamos a ver vamos a ver el plano bueno bueno estabilizado está lo que pasa es que hay muchos defectos en la imagen de repente pegamos los saltos vamos a vamos a verlo en pantalla completa y están estos fotogramas desenfocados que no se sabe al estar el plano estabilizado no tienen ya ningún sentido no es decir fijaos que de repente se desenfoca y aquí pega un salto es decir que el resultado pues no es no es bueno no vamos a quitar el opción de zoom para ver realmente qué es lo que ha hecho no y vemos pues claro que aquí la estabilización es muy exagerada incluso vamos a poner el smooth a tope para ver más claramente las cosas que hacen no entonces veis veis que hace deformaciones de perspectiva y deformaciones muy muy fuertes lo volvemos a ver ahora en esta posición con el zoom puesto entonces en este caso podríamos probar a ir al modelo más sencillo que es translation podríamos reducir un poquito el efecto del estabilizador y aumentar la capacidad de crop y voy a volver a hacer la estabilización a ver si tenemos un resultado más más aceptable que no tengo muchas esperanzas entonces vamos a vamos a ver el plano bueno aquí sigue estando todo el movimiento bestial de la cámara en mano tienen demasiado movimiento y no se consiguen estabilizar ahora por último os voy a enseñar como como haríamos una estabilización en fusión entonces en fusión puedo poner un planar tracker un planar tracker y entonces pues por ejemplo en este planar tracker puedo trackear esta superficie que es muy muy fácil de trackear para el equipo entonces estoy en un fotograma en medio le digo set trackeo hasta el final lo hace perfectamente y ahora trackeo hacia el inicio y ya tengo todos los keyframes de la zona que he seleccionado y entonces ahora en operation mode pues tengo aquí también un stabilize que veis que me ha hecho una estabilización ahora tendríamos que poner un nodo transform para hacer el reescalado y bueno pues estas son las herramientas de estabilización en da vinci y estos planos pues os los dejo en la descripción por si queréis hacer pruebas con ellos y y y y y y Gracias.